Bueno, hoy estamos hablando del amor y esta canción está como de despecho, pero en verdad que estamos hablando con Camila, que es impresionante el vuelo y el boom que ha dado esta canción por muchas personas sufren del mal de amores. Y vamos a estar hoy hablando sobre este tema con Laura Villamil, ella es médica especialista en psiquiatría y salud mental, ella es magíster en nutrición clínica de la Universidad de Valencia y además es experta en adicciones del Hospital de Valdebron en Barcelona. Doctora Laura, muy buenas tardes, qué alegría tenerla aquí nuevamente. Hola Carolina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, doctora Laura, nosotros hoy estamos enfocadas en hablar en el amor y todo lo que tiene que ver el amor y su relación con la salud mental. Nosotros sabemos que el amor y las relaciones, pues si uno tiene relaciones sanas, esto se ve reflejado en nuestro físico, se ve reflejado en nuestra salud, pero exactamente, ¿cuál es la relación entre el amor y la salud mental? ¿Existe alguna o eso da lo mismo? Hay una relación gigante entre el amor y la salud mental. De hecho, hay múltiples estudios que han demostrado que el amor influye directamente en la salud de nuestro corazón, de nuestro cerebro, de nuestro sistema inmunológico y en general de todo nuestro organismo. Entonces, si tenemos adecuadas relaciones interpersonales, vamos a tener una mejor salud física y mental. Y dentro de las relaciones interpersonales no solamente está la relación con el esposo, con el novio o con los amigos, sino en general relaciones con compañeros de trabajo, con los vecinos, con todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, tener relaciones saludables puede impactar de manera muy, muy, muy positiva nuestra salud a todo nivel. Doctora, ¿y cómo forjar esas relaciones interpersonales para que no afecten nuestra salud mental, sino al contrario, que nos den paz, que nos den tranquilidad? Es llamativo que muchas personas se rodean de personas negativas, de personas vampiro, de personas que succionan la energía positiva. Son personas negativas, son personas que no aportan felicidad, tranquilidad, sino que por el contrario, aportan es amargura, aportan... le ven el lado negativo a todo, ¿no? Entonces, definitivamente es muy importante rodearnos de personas que sean positivas, que puedan darle un plus a nuestra vida, que puedan generar, si bien no felicidad, al menos tranquilidad, tener vínculos afectivos adecuados con nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra familia, y esto va a reducir los niveles de ansiedad, de estrés, de depresión, todos los factores psicológicos de riesgo va a disminuirlos a mediano y a largo plazo. Doctora Laura, yo creo que antes de hablar del amor hacia la pareja, el amor hacia los amigos y hacia la familia, pues es importantísimo hablar del amor en esencia y se llama el amor propio, ¿no? ¿Qué es el amor propio en la salud mental? ¿Por qué le pregunto esto? Porque uno muchas veces dice, es que yo amo más a Pepe que a mí misma, ¿no? O ¿cómo hago yo para que el otro me respete? Si no hay amor propio, es imposible establecer límites, es imposible que la pareja uno lo respete. Cuéntenos un poquito, ¿qué es este concepto de amor propio? El amor propio es un conjunto de emociones que están asociadas a la autoevaluación de sí mismo, ¿sí? Es decir, se trata del modo en el que realizamos valoraciones de nosotros mismos y esto va a incluir pues una carga emocional de las apreciaciones sobre nuestro autoconcepto o nuestro yo, ¿sí? Y esto hace referencia un poco más a la autoestima. Entonces, es la forma como nos vemos a nosotros mismos y como nos tratamos a nosotros mismos y es muy importante tenernos amor, tratarnos con cariño, tratarnos con afecto porque si cuidamos de nosotros, ¿por qué no nos cuidamos a nosotros mismos? Y es muy importante saber que para tener vínculos sanos, para tener relaciones sanas es primordial el amor propio, el respeto hacia lo mismo, la forma como tú te hablas, la forma o bueno, los pensamientos que tienes de ti mismo. Porque si tú te tratas mal, si tú te tratas duro, si tú te tratas fuerte, si tú te sientes asco de ti mismo, si consideras que eres una persona incapaz, bruta, fea, pues muy posiblemente eso vas a reflejar en las relaciones con nosotros y así mismo te van a tratar. Entonces, es importante tener una adecuada autoestima, un adecuado concepto de sí mismo, ¿sí? Y saber que, bueno, de pronto hay días que uno se levanta un poco de pronto más melancólico o más triste o de pronto no se ve tan bonito como el resto de los días. Pero lo importante es saber que esto no sea a largo plazo, ¿sí? Porque de pronto un día al mes, un día al año, pues no pasa nada. Pero si esto ya se convierte en un problema de todos los días, pues realmente hay que trabajar. Vamos a dar a nuestros oyentes. Marta, ¿cuál es su mensaje de amor y amistad? ¿Y cuál es la pregunta para nuestra doctora? Bueno, mi mensaje es para mis hermanitas, que gracias por estar siempre ahí para mí, que son muy importantes en mi vida y le doy gracias a mis papás, a Dios y a mis papás por haberme las regalado, que las amo infinitamente. Pues la pregunta de la salud mental es cómo, qué hacer para dejar esa dependencia de la persona que uno ama cuando a uno lo hieren y lo maltratan. Entonces, ¿cómo tratar de salir de ese hueco? ¿Cómo ayudar a esa persona para que salga de un hueco que está? Bueno, Marta, acá es muy importante tener en cuenta lo que yo estaba hablando hace unos segundos y es tener un adecuado amor propio, tener un adecuado autoconcepto, saber que tú no necesitas de otra persona para existir ni para sobrevivir, que tú eres un ser independiente, eres un ser capaz y por eso es tan importante uno como hombre o como mujer ser independiente, independiente de forma personal, de forma material, laboralmente, porque esto te aumenta tu autoestima. Sí, es importante también tener un propósito en la vida en el que tú como ser independiente pues puedas realizarlo y puedas sentirte bien, saber que tu propósito en la vida no va con otro, sino que como ser independiente puedes cumplirlo, ¿vale? Ahora, si tienes ya de pronto unos rasgos de personalidad muy exagerados en relación a la dependencia, te sugiero ir a consulta y ver de dónde viene esto, si es que de pronto vienes de un hogar donde había mucho conflicto y esto es lo que estás proyectando en la actualidad, si es que tienes algún vacío que se generó por tu crianza, por las experiencias de vida y esto ya tienes que trabajarlo con tu terapeuta. Doctora Laura, tenemos ahora a Débora. Débora, muy buenas tardes, ¿qué le quiere preguntar a Laura y cuál es su mensaje? Hola, buenas tardes, hola. Sí, acá estamos. Ah, bueno, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Mi mensaje, mi mensaje es para mis hijos, son el mayor tesoro y han sido mi bastón en todo momento, por eso los amo infinitamente. Y mi pregunta para la doctora es la siguiente. Sí, hace aproximadamente cuatro o cinco meses tuve un suceso que me llevó a una pérdida de sueño muy profunda, lo cual me vio obligada a diagnosticar, obviamente por la psiquiatra, unas pastas para conciliar el sueño. Sí, pero mi pregunta es, yo sigo con esta dependencia, me preocupa esto, ¿cuándo podré yo seguir con esto? Muchas gracias. Hola, Débora. Mira, creo que tú tienes que tener confianza en tu terapeuta, si tu psiquiatra te las formuló, es porque las requieren, las necesitas. Por medio de, pues por este medio yo no te podría decir cuándo suspenderlas o por cuánto tiempo tomarlas, porque en realidad no sé cuál es tu caso clínico específicamente, no sé por qué se está generando el insomnio, no sé qué pastas son, hay diferentes tipos de medicamentos que se utilizan en el insomnio. Entonces creo que tienes que hablar con tu psiquiatra y comentarle este miedo, este temor, pero es importante y aquí que todos los oyentes escuchen que, pues muchas veces los medicamentos no son negativos, es más, son positivos y no generan en la mayoría de los casos adicción, sino que se utilizan pues para tratar cuadros que posiblemente están afectando la funcionalidad de un ser humano y que lo que busca el terapeuta, el psiquiatra es el lado positivo, no hacerle daño en ningún momento al paciente. Mauricio, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuál es su mensaje para la doctora y cuál es su pregunta? Mi pregunta es la siguiente, lo que sucede es que tengo un familiar que él ha sufrido crisis nerviosa, le han formulado un medicamento y constantemente con el medicamento que tiene, sufre mucho, vive con somnolencia y a todo momento él quisiera estar durmiendo, cuando se levanta mucho a la noche no le alcanza para dormir, entonces tendría que ir a donde el especialista para que me le formule otro medicamento que no le afecte tanto el sueño, ¿será posible eso? Mi mensaje es para mi amistad para mi compañera que a pesar de todo yo la quiero mucho y espero continuar con ella por muchos años. Hola Mauricio, buenas tardes, sí, claro, si tu familiar o conocido tiene muchísima somnolencia por el medicamento debe consultar con el psiquiatra que se lo formuló para realizar un ajuste o un cambio en la medicación. Bueno, doctora Laura, yo acá le quiero hacer otra pregunta, cuando uno habla de emociones y le empieza como por ejemplo uno está con ese novio y le empieza la mariposa en el estómago o las cosquillitas en las manos y le cuento que Erick está al lado mío, doctora, así que imagínese, acá tengo al novio al lado. No, Mauricio, las mariposas. Las mariposas están revoloteando el mariposal, no mentira doctora, pero venga, cuando uno le dan esas cosquillitas en el estómago y esos nervios de ver a la otra persona, ¿qué es lo que pasa? Porque yo sé que existen algunos neurotransmisores que están comprometidos en todo el sistema del enamoramiento, ¿qué es lo que pasa? Y expliquémosle a nuestros oyentes qué es esto de la oxitocina, la serotonina, la dopamina y qué es un neurotransmisor. Vale, bueno, son varias preguntas las tuyas, pero bueno, empecemos por el tema de las mariposas. Las mariposas son estrés, ¿sí? Lo que pasa es que no lo vemos como estrés, pues porque lo vemos como algo positivo, como enamoramiento, pero realmente cuando vamos a ver a la persona que nos encanta, nos fascina, sentimos angustia de lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, estas mariposas son realmente síntomas, pues gastrointestinales, es que aumentan los movimientos del intestino debido al estrés que se genera al ver a la persona que nos encanta, ¿sí? Entonces, pues hay muchas situaciones que generan estrés, que aumentan los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés y realmente sentir estrés por un momento es bueno porque esto activa una señal de lucha o huida, ¿sí? Que finalmente nos hace como tomar decisiones en relación a lo malo que va a pasar, ¿sí? O en el caso de sentir pues mariposas nada malo va a pasar si uno se ve con la persona que le gusta y finalmente esta persona de pronto siente lo mismo hacia uno. Pero digamos en un caso que uno lo van a tratar, pues uno activa esta reacción de lucha o huida, ¿sí? Y puede durar más o menos tiempo de acuerdo pues al suceso, ¿no? ¿Qué pasa? Que si el estrés es algo prolongado, si el estrés no baja, por ejemplo, cuando uno vive una situación yo no sé, de maltrato con la pareja a largo plazo, entonces pues el cortisol va a afectar diferentes sistemas de nuestro organismo. De hecho, el cortisol va a intervenir en el metabolismo de carbohidratos, grasas, proteínas, va a regular los niveles de inflamación en nuestro cuerpo, va a controlar la presión sanguínea, equilibrar los niveles de azúcar en la sangre, controlar el ciclo de sueño y vigilia, va a ayudar a equilibrar el agua del cuerpo, va a contribuir con la memoria y la concentración. Entonces, si el estrés vive alterado, aumentado, pues todas estas funciones se pueden alterar. Por otro lado, me preguntabas, ¿qué es la serotonina? ¿Qué es la noradrenalina? ¿Qué es la dopamina? Son neurotransmisores. ¿Y qué son los neurotransmisores? Recordemos por allá en la clase de biología en el colegio, cuando nos enseñaban que las neuronas se conectaban de forma eléctrica y de forma química, de forma eléctrica por medio de impulsos y de forma química, por medio de estas sustancias llamadas neurotransmisores. Entonces, estas sustancias van a enviar información, van a enviar mensajes de neurona a neurona. Entonces, hay diferentes tipos de neurotransmisores, pero pues cuando hablamos de las emociones, tenemos de por medio, sobre todo, los que tú nombraste hace un momento, dopamina, serotonina, noradrenalina. Son neurotransmisores que hacen que nos sintamos en los niveles adecuados, más tranquilos, que nos sintamos relajados, que nos sintamos motivados, con ganas de realizar las cosas, que no nos sintamos ansiosos ni deprimidos. Cuando estos neurotransmisores disminuyen o sus niveles se ven alterados por algún motivo, pues es cuando nos empezamos a sentir deprimidos, cuando nos empezamos a sentir irritables, cuando nos empezamos a sentir ansiosos. Entonces, es por eso que debemos tener, por ejemplo, adecuadas relaciones con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestra familia, porque estas adecuadas relaciones hacen que estos neurotransmisores se encuentren en los niveles adecuados y que los niveles de cortisol no estén tan elevados y no vivamos tan estresados. Entonces, en realidad, toda la química cerebral es genial, es maravillosa, y nosotros podemos contribuir con estar bien, con tener estos neurotransmisores en niveles adecuados. Obviamente, cuando hay ya patologías como un cuadro depresivo grave, un trastorno de ansiedad generalizado, pues se van a requerir otras herramientas, pero nosotros también podemos contribuir con nuestra salud mental, con las adecuadas relaciones, haciendo ejercicio, comiendo de forma adecuada, meditando, haciendo yoga, entre otras actividades positivas. Leonor, ¿cuál es su mensaje de amor y amistad y cuál es su pregunta para la doctora? Gracias, mi mensaje es para mi hija, que la amo con todo mi corazón, que es lo más lindo que Dios me ha dado, que creo que es la mejor hija del mundo. Así es. Y el mensaje para la doctora, la pregunta, perdón, es que, ¿cómo tratar a una persona con amor cuando esta persona sufre de bipolaridad? ¿Cómo actuar? ¿Por qué no queda como loco? No, yo creo que no importa que una persona sea bipolar, sea esquizofrénica, tenga una enfermedad mental, simplemente pues tú debes expresarle tu amor. Ahora, si esta persona está en una crisis maníaca, depresiva, hipomaníaca, debido a la bipolaridad, pues ya que la quieres tanto, debes sugerirle que vaya y se haga su tratamiento con los medicamentos indicados, que vaya a las terapias requeridas para estar con su afecto eutímico o modulado, con su estado de ánimo modulado, y esto hace parte del cuidado y del cariño que tú le tienes hacia esa persona. Así le vas a ayudar a que mantenga su funcionalidad, que esté saludable, que pueda llevar una vida normal. Doctora, esto del enamoramiento es algo que a mí me llama la atención, pues hay veces que uno dice, mire, la etapa del enamoramiento dura tres años, que no, que dura ocho meses, yo ya estoy loca, yo ya no sé ni cuánto dura la etapa del enamoramiento, pero hay personas, que uno no conoce parejas, que dicen, yo llevo quince años casada y me siento completamente enamorado de mi esposo o de mi esposa. Teóricamente, ¿cuánto dura el enamoramiento y después de eso qué viene? ¿Una transición hacia la amistad o cómo es? Bueno, esto depende de varias características de cada pareja, la literatura dice que dura más o menos entre seis meses y un año, pero definitivamente puede durar hasta dos, tres años. Esto depende, como te digo, Carolina, de diferentes situaciones, si tu pareja está acá, si tu pareja está en otro lugar del mundo, si eres detallista con tu pareja y te preocupas por activar la llama del amor constantemente, o si definitivamente eres una persona que trata a tu pareja como un mueble, tú sabes que cada relación funciona diferente. Entonces, el enamoramiento va a durar de acuerdo a como cada pareja funcione. ¿Y cómo se puede saber si estás enamorado o no? El enamoramiento es una etapa en donde tú no ves los defectos de tu pareja, donde tú ves que tu pareja, mejor dicho, es maravilloso, es perfecto, que tu pareja no tiene casi nada negativo. Entonces, cuando tú empiezas a ver defectos en tu pareja, aquí el enamoramiento está disminuyendo. Lo importante es saber sobrellevar esa etapa y poder pasar al amor maduro. Entonces, en el amor maduro, tú ya vas a poder identificar, saber que tu pareja no es un ser perfecto, no es un ser de otro mundo, pero tú vas a poder vivir con esos defectos, tú vas a poder respetar a tu pareja y van a poder llevar una relación saludable, pues teniendo en cuenta que todos somos seres humanos con defectos y cualidades. Doctora, vamos a ir a una pausa y recuerden que todos nuestros oyentes nos pueden llamar al 601-326-2325 o al 601-326-2350, gratis al número al 529 o escribirnos al 317-666-9283. 9283. Con Minoxidil Genfar detiene la caída del pelo, fortalece y estimula su crecimiento. Comprueba sus resultados en 90 días. Por su efectividad y calidad, más personas están diciendo, te recomiendo Minoxidil Genfar. Me contamento que es Genfar. Es un medicamento. No excede su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7, en El Unicornio en la Noche. Lo mal que me estoy sintiendo. Para los pollos. Guajira, te traigo mi sabroso. Hay distinto, tú lo gozas. Guajira, te traigo mi sabroso. Guajira, te traigo mi sabroso. Guajira, te traigo mi sabroso. Este es mi guajira. Estiración para ti. Guajira. Regresa a la feria preferida por las familias colombianas. Feria del Hogar, del 7 al 24 de septiembre en Corferias. Llevamos 40 años alegrando tus ambientes, innovando tus espacios, preparando delicias contigo y soñando el hogar de tu vida. Se lo veremos juntos en la Feria del Hogar, del 7 al 24 de septiembre en Corferias. Compra tus entradas en taquilla o en feriadelhogar.com. Organiza Corferias. Copatrocina. Claro, serviente de vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo, lo llevará por un playlist de amigos y amantes. Seré tu amante bandido, bandido. No se lo pierda. Solo por W Radio y W Radio punto com punto com. Pasión privada. En W Fin de Semana tenemos artistas. Estoy muy feliz de poder hablarle a toda mi gente de Colombia, que es mi casa. Políticos. Al ministro de Justicia. Gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana, ministro. Historias increíbles. Tenemos a un francés que asegura ser experto en amor. Pero nos encantaría saber su historia. El equilibrio perfecto entre información y entretenimiento. Escuche W Fin de Semana. Sábados y domingos a partir de las 7 a.m. Solo aquí en W Radio. En la tarde mientras trabaja, mientras camina, mientras regresa a casa. W Radio. Siempre. Cerca. Muy cerca de usted. Volvemos en Salud y Algo Más. Si por la quinta vas pasando, es mi calime ya que vas atravesando. Es mi calime ya que vas atravesando. Si por la tarde las palmeras se vuelven alegres. La noche está esperando. La noche está esperando. No hay cañalosa que se esté quieto y quiere que lo pique pa' que se vuelva guardiente. No hay nadie. No hay nadie que se quede en casa. Y fiesta. Di rumpa. Dio. No hay nadie que a lo que First. Pero me voy a ganar. La gente está en la plaza. Me gusta mi fiesta, mi rumba, mi rumba que la pelea de la caña, mi fiesta, mi rumba, mi rumba que la pelea de la caña. Doctora, bueno, y volvemos con ustedes. Tenemos este chat lleno de preguntas. Nos dice una oyente, ¿es cierto que el chocolate y los dulces en general simulan muy bien el estado de enamoramiento? El dulce y los chocolates van a generar liberación de serotonina y van a hacer que por un momento las personas se sientan tranquilas, pero este pico va a durar muy poco porque finalmente esta carga de glicemia va a volver a decaer y la serotonina también va a volver a caer. Y cuando hay depresión de serotonina, cuando la serotonina cae, vamos a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Y va a hacer que queramos más dulce para volver a sentirnos mejor. Entonces realmente pues yo no recomiendo ingerir dulce o azúcar para sentirse mejor porque solamente va a durar un ratito. Doctora, también tenemos a Ana en la línea. Ana, la pregunta para la doctora y su mensaje para su ser amado. Hola Ana, cuéntenos. Buenas tardes doctora. Mi mensaje es para mi hijo Sergio. Ya está cumpliendo años y le deseo lo mejor de la vida. Que es mi razón de ser. Yo en el principio del programa escuché que usted también tenía un especialista en adicciones. Quiero hacerle entender a una persona que es adicta, que convence de que ese no es el camino que debe seguir. O sea, cómo entablar o cómo llegarle a esa persona. Ana, es muy difícil. Si uno pudiera llegarle a todos, no habrían adictos en este mundo. Es una situación realmente complicada porque esta enfermedad se caracteriza porque las personas con adicciones no tienen introspección en relación a lo que están haciendo. Por más, muchas veces, por más que uno les explique el daño que se genera a nivel cerebral del sistema nervioso central, ellos persisten a estar convencidos de estar haciendo lo correcto. Entonces, minimizan o incluso normalizan el consumo de estas sustancias. Entonces, creo que más allá de explicarles el efecto negativo sobre el sistema nervioso central y sobre todo su organismo, ya es tarea de ellos en donde deben poner fuerza de voluntad para poder superar su problema. Es por eso que si uno los obliga a de pronto hospitalizarse o iniciar un tratamiento, pues va a ser completamente infructuoso. Doctora, mira esta pregunta que nos llega por el chat tan interesante. Mi esposo y yo no estamos casados, pero vivimos juntos hace 33 años y gracias a Dios hemos llevado una muy buena relación al punto que todavía salimos de la mano. Nos enviamos mensajitos románticos a lo largo de todo el día y cualquiera que nos vea y no sepa, pensaría que no llevamos tanto tiempo. Mis hijas dicen que ellas vienen orgullosas de nuestra relación y que les gustaría conseguir a alguien con quien durar así. Mi pregunta es, ¿cómo aconsejarlas o irlas preparando para esa nueva realidad, ya que los muchachos de hoy en día tienen relaciones desechables? Pues te felicito por tener una relación tan estable y creo que tu temor no debería ser tanto, dado que le has dado un muy buen ejemplo a tus hijas. Cuando uno es adulto, uno tiende a repetir lo que vio en la infancia y en la adolescencia. Entonces, si ellas han visto que tú eres una mujer respetuosa, tu esposo es un hombre respetuoso, que en esta relación hay amor, hay sinceridad, hay lealtad, hay respeto, pues ellas buscarán repetir esto. Claramente tú puedes explicarles que no todo el mundo es como su papá, que pueden dar con personas que no sean sinceras, que no sean leales, que no sean respetuosas, pero me imagino que, y por lo que estás contando, tú les has inculcado dentro de sus valores, pues amarse a sí mismas, respetarse a sí mismas. Y yo creo que esto es lo que ellas van a pedir de su pareja. Entonces, te felicito y creo que estás haciendo una buena labor y si sigues así, posiblemente tus hijas van a dar con excelentes parejas. Doctora Laura, es que se me desconectaron los audífonos. Doctora Laura, acá nos escribe Juan también y nos dice, me gustaría saber cómo puedo llevar una mejor relación con mi esposa, pues ella sufre de estrés y tiene problema de tiroides. Y me parece súper interesante esto del problema de tiroides, Laura, porque mucha gente que he conocido me dice que su pareja al tener problemas de tiroides es más irritable, es insoportable y afecta. ¿En realidad la tiroides puede llegar a afectar nuestra relación de pareja? Sí, así es, cuando las personas tienen niveles alterados de hormona tiroidea se puede ver afectado el estado de ánimo, pueden tornarse irritables, ansiosos, depresivos. Entonces, es importante que ella esté haciéndose estudios regulares de la cantidad de su hormona tiroidea y puede también asistir al psiquiatra, porque muchas veces pueden estar cursando con alguna patología el estado del ánimo, además de la enfermedad tiroidea y esto ya también tiene que estudiarlo el psiquiatra. Bueno, doctora, nos escriben. Buenas tardes, gracias por este excelente programa. Mi pregunta es en relación a mi sobrina de 17 años. Ella ha sido muy exitosa en su vida académica, pero ella es muy insegura y no cree en ella misma. ¿Qué hacer para ayudarle y que se tenga confianza? Pues esto no es sencillo, esto a veces requiere de una terapia, una terapia que muchas veces no es de un día para otro, que se pueden superar estas inseguridades, pero en la terapia habría que entrar a mirar de dónde surgen estos vacíos. ¿Será que ha sido víctima de matoneo, de bullying? ¿Será que dentro de la misma familia le han hecho ver que de pronto ya no es tan buena para ciertas materias, que de pronto no tiene ciertas capacidades? En realidad es una pregunta con una respuesta muy, muy amplia. Como familia me parece que es importante no hacer tantos comentarios, por ejemplo, en relación al aspecto físico, que esto está ahora muy de moda, que las niñas llegan diciendo que es que mi mamá o mi papá me dicen que soy gorda, que no me veo bien con esa ropa. Por otro lado, me parece muy importante que les resalten sus capacidades cognitivas, saber que no todos los niños son buenos, por ejemplo, para inglés o para español o para matemáticas, pero hay niños que tienen habilidades artísticas fantásticas o tienen habilidades para los idiomas, ¿sí? Entonces, a veces es la misma familia que cae en hacer comentarios que generan inseguridades. Entonces, me parece muy importante cuidar lo que se dice y si ya ves que es un problema, pues buscar ayuda profesional. Bueno, pues doctora Laura Villamil, le queremos agradecer como siempre por habernos regalado todo este tiempo. Imagínese, 40 minutos. Yo sé que usted estaba hoy súper ocupada, pero gracias por abrir este espacio en salud y algo más. Doctora, regálenos por favor sus redes sociales para todas aquellas personas que quedaron antojadas para saber un poco más, porque usted tiene unos reels y un contenido súper interesante, no solo de amor, sino de psiquiatría. Gracias, Carolina, por la invitación. Yo siempre soy feliz de estar acá con ustedes. Pueden encontrarme en Instagram como arroba psiquiatría funcional y en Twitter como arroba laura psiquiatra. También estoy en YouTube, en TikTok y en Facebook, también como psiquiatría funcional. Estoy atenta, pues, a sus dudas, a sus preguntas. Y bueno, nuevamente por estar acá conectados en este maravilloso programa y por tenerme en cuenta. Gracias.